Para hacer su papa frita, ahí ve, para su abanico, ahí ve, la estufa para mamá, para mamá, en ahí ve, aquí están todas, el mueble para mamá, o para la casa también, de mamá, y papá, ahí ve, el televisor para mamá y papá, y para la niña, ahí ve, huepa, aquí están todos, ay, espérate, aquí está la neverita y la nevera, de cualquier tamaño, mírala aquí, ahí ve, cualquier color, y la lavadora para mamá, en ahí ve, aquí está todo, ahí ve, yo compro aquí, ¿sabe por qué? Porque aquí es todo más barato, ahí ve.